Nuevas fuerzas, tú verás, si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí cuando levanto mis manos? Hola, amigos de Cocicultura de Gerberín. Hoy nos metemos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, el polémico caso del cantante cristiano Samuel Hernández Vega, un artista amado por muchos, pero también señalado por otros. Y es que, aunque su música ha tocado corazones, su vida personal y algunas de sus decisiones han levantado olas de críticas. Antes de sumergirnos en esta historia llena de giros y controversias, asegúrate de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para no perderte ningún detalle de nuestras investigaciones más candentes. Y ahora sí, sin tanto rodeo, vamos a desmenuzar esta historia que promete dejarte con la boca abierta. Samuel Hernández, conocido por su música inspiradora, ha sido acusado de ser infiel a su esposa, un golpe que sorprendió a muchos de sus seguidores. Pero eso no es todo. También ha sido señalado por promover el ecumenismo, una postura que para algunos resulta controversial, especialmente en el ámbito cristiano. Y como si fuera poco, ha sido criticado por alternar con cantantes de géneros como el reggaetón y el rap, estilos, que para muchos, no siempre encajan con el perfil de un artista cristiano tradicional. Pero, ¿qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Es Samuel Hernández realmente el villano que algunos pintan? ¿O simplemente un hombre que ha decidido romper moldes y estereotipos dentro de la música cristiana? Acompáñanos en este recorrido por su vida, su carrera y sus decisiones, y descubre por ti mismo la verdad detrás de esta figura tan controvertida. Vamos a empezar. Samuel Hernández es un cantante y guitarrista que nació un 26 de septiembre de 1972 en Caguas, Puerto Rico. Desde pequeño, la música y la fe han sido los pilares de su vida. Sus padres, Elías Hernández y Raquel Vega, lo criaron en un hogar profundamente cristiano en el pintoresco pueblo de Sidra, donde le inculcaron valores que marcarían su camino. A pesar de haber crecido en un ambiente familiar bastante conservador, Samuel siempre fue un niño extrovertido, lleno de energía y con un carisma natural. Quizás esa combinación de fe sólida y una personalidad abierta fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los cantantes cristianos más populares en Puerto Rico. Su música ha tocado no solo a la iglesia puertorriqueña, sino a miles de personas en todo el mundo. Desde muy pequeño, Samuel Hernández fue guiado por el camino de la iglesia. Mientras otros niños de su edad se dejaban llevar por las tentaciones y malos hábitos de la juventud, Samuel mantuvo su enfoque en la fe y el deporte. Era un apasionado del baloncesto y esa disciplina y dedicación se reflejaron en todas las áreas de su vida. Al terminar la escuela, Samuel decidió seguir su educación en la Universidad Metropolitana, donde se graduó con honores en contabilidad y mercadeo. Su excelencia académica lo destacaba entre sus compañeros y su esfuerzo no pasó desapercibido. Tras egresar de la universidad, comenzó a trabajar como agente de seguros en una prestigiosa compañía. Aquí, nuevamente, su talento brilló y rápidamente se ganó el reconocimiento de sus superiores. Fue nombrado agente de seguros del año, un logro que consolidó su éxito en el campo laboral. Pero el destino de Samuel no solo estaba en los números y las ventas. Desde los 18 años, ya comenzaba a manifestar sus inquietudes artísticas. Empezó a componer sus primeras canciones, combinando su amor por la música con su fe. Aunque en ese momento aún no sabía que la música sería su verdadera vocación, Samuel estaba plantando las semillas de lo que más tarde se convertiría en su misión de vida. Antes de ser solista, perteneció al grupo musical Génesis, junto a sus tíos. Y por varios meses fui el guitarrista de ellos antes de comenzar en mi ministerio. El grupo Génesis tuvo varias salidas como guitarrista ayudándolos a ellos. En esa época, mientras completaba sus estudios, incursionó como solista de música cristiana al grabar el disco Un Sueño Hecho Realidad. Producido junto al grupo Osen, los temas más destacados del disco fueron Soledad y Grito de Guerra. En 1997, la vida de Samuel Hernández dio un giro inesperado y trágico. Un accidente automovilístico lo dejó con una fractura seria en el fémur, un golpe devastador que no solo afectó su salud, sino también su carrera. A raíz del accidente, perdió su empleo como agente de seguros y junto con él, su estabilidad financiera y su vehículo. En cuestión de días, todo aquello por lo que había trabajado se desmoronó. Los médicos fueron claros y contundentes, no volvería a caminar como antes. Para muchos, este sería un final, pero para Samuel, fue el comienzo de algo nuevo. Fue en ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, que él asegura haber experimentado un milagro. Su fe lo llevó a reajustar su vida, a dejar de buscar un camino en el mundo corporativo y a dedicarse por completo a lo que realmente amaba, la música cristiana. Este cambio radical en su vida también coincidió con un nuevo capítulo en su vida personal. En 1998, Samuel se casó y comenzó una familia con su esposa. Juntos tuvieron dos hijos, Samuel y Anemuel, quienes han crecido rodeados del amor y la música que caracteriza a su hogar. Poco a poco, estos dos pequeños también han comenzado a incorporarse en el ministerio de su padre, llevando la fe y la música a las nuevas generaciones. En estos días que ya los hijos tienen 21 años y 17 años, el regalo más grande que Dios nos dio fue a los hijos. Y es que antes del nacimiento de sus hijos, la pareja había sufrido la pérdida de dos embarazos que ya estaban formados. Su segundo trabajo discográfico titulado Soy una vasija nueva fue lanzado al mercado meses después de su accidente. Señor, me caí de tus brazos. De allí en adelante, el artista incursionó como cantante solista logrando penetrar en países de norte, centro y suramérica. De ese, su segundo proyecto musical, el tema de lo más profundo ocupó primeros lugares de difusión. En 1999 lanzó el álbum Dios siempre tiene el control. Su siguiente álbum se tituló Faltan 5 para las 12, llegó Jesús. El mismo llegó a las tiendas en el año 2000 y en pocos meses sobrepasó las 100.000 unidades vendidas. La producción se convirtió en la única producción de música cristiana que ocupó por 20 semanas consecutivas la posición número uno gracias a la promoción del sencillo homónimo. De momento oigo una voz que me dice, ¿qué haces ahí llorando? De igual manera, ocupó primeros lugares por más de 40 semanas en las listas de los discos más vendidos. Mantuvo dicho puesto por todo un año. De acuerdo con una encuesta efectuada por la emisora Radio Vida, su álbum Faltan 5 para las 12 fue escogida como la canción religiosa del año. La buena aceptación de Faltan 5 para las 12 le permitió a Samuel obtener un contrato de distribución mundial por la compañía One Created Mine en Miami. Jesús llega a tiempo, fue su cuarto disco lanzado en octubre de 2002, catalogado como una continuación de su disco anterior. A solo semanas de su lanzamiento se ubicó en la primera posición del dubtime y allí se mantuvo por 12 semanas consecutivas con el tema Levanto mis manos que hasta la fecha es uno de sus discos más escuchados. Para promocionar dicho sencillo en la televisión, contrataron los servicios de la casa productora Paraíso Films para que produjera un video musical. En abril de 2003, Samuel Hernández vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera, su primer gran concierto en el prestigioso Centro de Bellas Artes de Santurce. Este no fue cualquier evento, fue un verdadero éxito. Los boletos se agotaron una semana antes de la fecha, demostrando que el público estaba ansioso por escuchar su mensaje y música en vivo. El éxito lo estaba llevando directamente a la cima, pero lo que hizo de esta noche algo aún más especial fue la diversidad del público que asistió. No sólo había cristianos de distintas denominaciones, sino que también se encontraban católicos, protestantes, presbiterianos, bautistas e incluso monjas, todos unidos en un mismo lugar para disfrutar de la música de Samuel. En un mundo donde las diferencias religiosas a veces dividen, esa noche quedó claro que la música de Samuel Hernández tenía el poder de unir. El concierto no sólo fue una muestra de su talento, sino también de su capacidad para conectar con personas de diferentes creencias y trasfondos. Para muchos, su mensaje de fe, esperanza y amor trascendió barreras y tocó corazones sin importar la denominación. En el emotivo concierto, el cantante interpretó canciones de sus cuatro obras discográficas, Amándonos sin medida, Jesús siempre llega a tiempo, soy una vasija nueva, de lo más profundo de mi corazón, soledad. El rechazado, grito de guerra, Dios me dijo que no, hermano mío y la historia de una fiesta. Luego de su debut en la primera sala de espectáculos de Puerto Rico, participó, junto a otros intérpretes de la música sacra, en el Estadio Harron Birgón en un concierto dedicado a las madres. De igual forma en el Nueva Vida Music Fest, cantó frente a una multitud de 20.000 personas. Asimismo en el Día de la Música Cristiana en Arecibo tuvo una participación destacada. Y poco después se presentó en la Noche Gospel de la Feria 2000 de Bayamón donde se congregó una muchedumbre de 20.000 personas, entre otros eventos en México y Latinoamérica que reunían a grandes muchedumbres. Posteriormente llevó su mensaje de amor y de vida en el Encuentro Nacional de la Juventud celebrado en el Coliseo Roberto Clemente. El evento fue difundido alrededor del mundo y contó con la presencia del evangelista Gigi Avila. Durante el transcurso de su carrera ha recibido reconocimientos como una nominación a los Premio Paoli, una resolución de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico felicitándolo por los logros obtenidos como intérprete de música sacra y una nominación a los Premios Tito Lara por la producción discográfica Soy una vasija nueva. Además de ofrecer su talento a grandes grupos de personas, el cantante ya estaba teniendo la oportunidad de presentarse en iglesias, cárceles, hospitales, plazas públicas, graduaciones y escuelas. Sin embargo, también el cantante tiene un lado polémico, nos referimos a la situación por la que supuestamente por los años 2006 y 2007, se dijo que estaba en problemas con su esposa Norma González y que la había relegado a un segundo plano. Salió el rumor que Samuel estaba con una chica de San Lorenzo, Puerto Rico. Situación que él rechazó contundentemente, pero la duda quedó en sus seguidores. El cantante dijo que no es la primera vez que una figura pública tiene un problema de esta índole, recordó cuando el reverendo Adolfo Font dejó todo por su amor por otra persona, o cuando el exsecretario de la sociedad bíblica, Wilfredo Estrada, reconoció su relación con una joven y su esposa lo perdonó. Esto lejos de ayudar, sembró una duda mucho mayor en todos. Algunos dijeron que en el caso de Samuel, les daba mucha pena todo, no tan solo por su esposa, sino por sus hijos. Se decía que el cantante que había ayudado a tanta gente, quizás con situaciones como esta, y no haya sabido cómo manejar la propia. Y es que según los rumores de Pasillo, apuntaban a que fue que ofreció dinero era para que se callara lo que había pasado. Aunque él mencionó que nunca ha pagado un centavo, ya que según esto iría en contra de sus principios y ética. El nombre que salió a la luz de la supuesta amante fue Irribera. Según se dijo que este escándalo generó bastante controversia y afectó su vida personal. De acuerdo a algunos artículos que fueron borrados, el cantante no era la persona señalada y surgió una gran confusión. Sin embargo, otro escándalo rodea su vida. Pues a pesar de que el cantante dice pertenecer a una sana doctrina, son muchos los adversarios que critican el alto cobro en sus conciertos y las ventas de otros artículos. Esto ha hecho que muchos lo llamen apóstata. Como es de esperarse, el cantante no ha dejado pasar por alto esos señalamientos. Pero todo fue peor cuando el cantante se unió a artistas seculares como Farruko, quien de todos es conocido que sus letras no son las más cristianas que se diga. Y es que el cantante no le tiene temor acercarse a sus compatriotas y compartirles de la palabra de Dios. Es fiel creyente que algún día llegarán a los pies de Cristo. Y es que la situación a veces se ha puesto complicada, como en cierta ocasión después de un concierto en Dallas, Texas, donde lo llamaron charlatán. Ha resultado complicado verse en medio de tanta polémica, pues muchos también lo critican por recibir premios, argumentando que el mayor reconocimiento es la salvación. Y no cabe duda que las críticas y suposiciones están a la orden del día en la vida de este ministro del Evangelio. Aunque él parece tener sus pensamientos claros en cuanto a seguir predicando y cantando, pero no solo es sino también lanzando críticas cuando se deba. Para muchos, Samuel Hernández es un reconocido cantante y adorador del Señor, que comparte su testimonio de fe y su trayectoria en la música cristiana, y todo esto a pesar de sus adversarios. Es reconocido por una carrera de 30 años. Carlos Hernández fue pionero en la industria de la música cristiana y ha sido un referente para muchos artistas en este género. Cuenta que su llamado a la música y al ministerio se dio desde muy joven. A los 15 años comenzó a escribir canciones y a tocar la guitarra, y a los 18 formó su primer grupo musical. Además de ofrecer su talento a grandes grupos de personas, el cantante ha tenido la oportunidad de presentarse en iglesias, cárceles, hospitales, plazas públicas, graduaciones y escuelas. A través de la pantalla grande, su música ha sido promocionada a través de los principales canales de la televisión puertorriqueña, como el Canal Telemundo, Televicentro, Univision y el Canal 30. Estaciones que le han permitido proclamar las grandezas de Dios por medio de géneros musicales como la balada, el pop, los blues y el vallenato. Hernández es un fiel creyente que más artistas urbanos de Puerto Rico vendrán a los pies de Cristo, pues el cantante no tiene temor a las críticas al alternar con artistas urbanos de su país, cosa que muchos cantantes evangélicos no se atreven a participar en un concierto secular. Levanto mis manos es una de las canciones más emblemáticas de Samuel Hernández, que ha logrado conmover profundamente a millones de personas. Esta obra, convertida en un clásico de la música cristiana, refleja el poder de la oración en tiempos difíciles. Muchos consideran que la canción inspira a los oyentes a buscar a Dios durante la adversidad, encontrando consuelo, renovación y fortaleza a través de la adoración. Para concluir, nos gustaría conocer tu opinión sobre la trayectoria de este controvertido cantante cristiano. ¿Qué piensas sobre su colaboración con artistas seculares? Comparte tus comentarios abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido y, si te ha gustado el video, déjanos un me gusta. Hasta la próxima.